Princess of Power Vive una mágica aventura con la bella colección Princess of Power Star Wars She-Ra tiene siempre el poder De un millón de estrellas ¡Ah! Dulce Flash de Ring tiene alas de poder Y vuela por horas y horas Hermosa Pika Blue con poder de mucha visión Y Sweet Bee que cambia sus alas de color Crystal Sweet Queen, Crystal Dolphin Son de cristal, veloces como luz Con solo flores y perfumes detienen el mal Subiendo a las palas en un sueño irreal Creando un mundo mejor Tienes ahora en tus manos inmenso poder Con Princess of Power Princess of Power de Magdelen play... не estáis 2 entre Le Peer